¿Qué onda carnales? Bienvenidos a otro video del canal Esta vez les tengo las diferencias entre un G35 y un 350Z Si bien ya saben son de la misma compañía Por ejemplo este es Nissan y este es de Infiniti Infiniti es una empresa creada en 1988 porque tiene mucho más lujo Igual hacen todo tipo de carros, camionetas, sedans Y pues en este lado tenemos el G35 que este es Coupe Pero también existen otros que son sedans Igual esta marca se creó más que nada para competir con marcas de lujo como BMW Lo que es Audi, lo que es Mercedes Benz Entonces la verdad está muy fregón Y ya uno de ustedes me puso en los comentarios que hicieron las diferencias entre el 350Z Que pues este como pueden ver no está en nada de stock Este G35 pues también ya tiene sus modificaciones Así que ahorita les voy a enseñar todo lo que tiene Pero primero les quiero presentar a un amigo que es Iván Iván es el dueño del carro, él también tiene un canal de YouTube que se llama Manual de Machos Alfa Entonces espero que nos lo apoyen a su canal y pongan los comentarios de su último video Que pues vienen de parte de Jon Top Igual ya a lo mejor si este video llega a 500 likes podemos organizar alguna carrera O algo así si les gustaría ver el G35 contra el 350Z Igual pongan los comentarios que les gustaría ver ¿no? Bueno carnales ahorita les voy a dar más información sobre los dos autos Pero rápidamente pues este es un Infiniti G35 es año 2004 Lo que significa que tiene un motor BQ35DE Este carro tiene aproximadamente 280 caballos 260-280 caballos Y este es un 350-2006 transmisión manual Este es un motor REVAP que tiene el BQ35DE REVAP Lo que significa que las revoluciones son más altas Esta tiene las revoluciones hasta 7000 revoluciones La parte roja y este las tiene hasta las 6600 revoluciones Por eso hace el cambio de caballaje en el carro Y también por otras cosas que le agregaron a estos motores Que son de las helenoides Y otras cosas que le agregaron al motor ¿no? Igual ahorita les voy a explicar un poco más de estos motores Porque hay tres motores o tres generaciones Y bueno carnales en el número uno de las diferencias Pues tenemos el espacio ¿no? Como pueden ver el G35 es mucho más grande Este auto tiene cuatro plazas Tiene dos enfrente y dos atrás como pueden ver aquí Igual las partes de atrás no están tan grandes Porque pues si bien es un carro deportivo Pues ya saben o sea Puedes transportar igual alguna mochila Niños o personas Pues igual en distancias cortas ¿no? Igual es muy cansado andar en estos carros Que son cupes en la parte de atrás Igual esa es una diferencia muy notaria Entre el G35 y el espacio Chéquense todo el espacio también Que tiene enfrente, que tiene atrás Igual también la cajuela pues es mucho más grande Y chéquense carnales La parte de la cajuela pues la verdad Si está mucho más grande que la del 350 Como pueden ver pues tenemos la cajuelita esa Y aparte pues es bien bien pesada Porque se levanta con todo el vidrio Esta tiene toda la parte de la cajuela El vidrio y también tiene la barra de estabilidad Así que pues eso nos limita mucho en el espacio Bueno y el 350Z pues nomás tiene dos plazas Ya si removemos el asiento Tenemos esta parte que pues tenemos los speakers O las bocinas Tenemos aquí más cositas para guardar cosas Pero por allá tenemos la barra de estabilidad Lo que pues obviamente nos limita mucho en el espacio Y bueno carnales chéquense en la parte de atrás Pues no tenemos nada de espacio Y sorry por el cochinero Ya saben que siempre traigo un chorro de cosas en el carro Y pues tenemos la barra de estabilidad Que como les digo o sea nos quita mucho mucho espacio No sé si han visto un video donde cambié los rines del Challenger Que pues traté de meter aquí los cuatro rines Y no podía o sea metía uno por allá Ponía otro aquí y golpeaba con el vidrio Realmente este carro nomás es para una persona Que de plano no tiene familia O a lo mejor no tiene amigos Entonces pues en serio no puedes cargar nada No puedes cargar con amigos No puedes cargar muchas piezas Y pues este carro está perfecto Si no tienes a nadie que llevar ¿no? Este carro pues es mucho más útil Si tienes familia Si a lo mejor quieres transportarte con tus amigos Tienes mucho más espacio ¿no? Este carro está mucho más enfocado a lo que es racing Carreras Todo ese rollo Porque o sea no más tiene dos plazas Bueno pues como el 350Z es más chico Pesa menos Puede estar más enfocado en carreras Que es lo que Nissan quería con este carro El G35 lo hicieron más para lujo Como les digo Para competir con marcas como Audi Mercedes BMW Y todo eso Y te das cuenta en los interiores Y bueno carnales Chequen los interiores Pues este como les digo Es más lujo Todos los asientos son de piel Todos los acabados son mucho mejores Tiene sistema Bose Chequense la parte de la consola central Tiene brillo Como les digo Todo Todo es más lujo en estos autos Los 350Z son un poco más austeros Tienen plásticos más baratos No tienen detalles Así que brillan El sistema de sonido La verdad no sé ni qué marca sea Pero como pueden ver Aquí tiene Bose Y a lo que nos dice mi amigo Ivan La verdad suena muy muy bien Este auto también tiene quemacocos Como pueden ver aquí Así que pues es un plus muy muy grande Y la verdad si luce bastante Todo el interior Bueno como pueden ver El 350Z pues es mucho más austero Tiene plástico de más baja calidad Pero como les había dicho Tiene cosas más enfocadas Hacia lo que son las carreras Por ejemplo más tacómetros Todo es un poco más centrado al conductor Como pueden ver Y pues la verdad Los interiores Si se sienten mucho más baratos Es plástico que se raya luego luego Todo es más simple Plásticos como les digo O sea duros Que no tienen colchón Entonces la verdad No llama tanto la atención Y como les digo Estos carros están más enfocados A lo que son carreras Modificarlos Y los G35 Son más para lujo Pero igual o sea Les puedes meter mucha mucha carrilla Al motor Les puedes meter muchas modificaciones Y es porque es el mismo motor Que este Las transmisiones son las mismas Pero en el G35 Hay más automáticos Que estándar Y en cuanto al 350Z Pues hay de los dos O sea con eso no hay tanto problema Y bueno carones Otra cosa que les quería explicar Es que estos carros Los 350Z Solamente vienen en la versión Coupé Que tiene dos puertas A diferencia de los G35 Que tenemos de este lado Estos vienen en la versión Sedan Que son de cuatro puertas Y la versión Coupé Que podemos ver de este lado Que tiene dos puertas Si bien los G35 Ya sean los Coupé Como este de dos puertas O los Sedan De cuatro puertas Traen el mismo motor Que es el BQ35DE Traen los mismos caballos Entonces ya sea que tú quieras Un carro de dos puertas Con un motor grande Y espacio Pues para ti Va a estar perfecto el G35 O ya si quieres un Sedan De cuatro puertas Puedes comprarte el G35 De cuatro puertas Que trae el mismo motor Que la verdad luce muy bonito Tiene mucho motor Tiene muchos caballos Como les digo Puede tener hasta 300 caballos de fuerza Y hay muchas cosas Que les puedes modificar Bueno carnales También otra diferencia Entre el 350Z Y el G35 Es de que en el G35 Existe una versión Cuatro por cuatro O bueno no es cuatro por cuatro Pero es all wheel drive O sea que jala Con las cuatro ruedas Que a diferencia Del 350Z No existe una versión Que jale con las cuatro ruedas Todos son real wheel drive Lo que significa Que jala con las llantas de atrás Si bien eso no significa Que todos los G35 Jalen con las cuatro ruedas Ya que este jala Con las ruedas de atrás Así que pues este No es all wheel drive Pero también existe La posibilidad De que agarren uno Y bueno carnales Esa opción que les digo Que tienen algunos G35 Que pueden jalar Con las cuatro ruedas Lo fabricó una compañía Que se llama Ateza Esa misma compañía Usaba ese mismo sistema En los Nissan GTR Skyline Entonces pues muchos De estos carros G35 también tienen Un poco de los Skyline GTR Así que eso está muy muy interesante Porque la verdad No tenía ni idea Bueno amigos Y como les mencioné anteriormente Pues existen tres tipos de motores Está el BQ35D Normal No el rev up Que la línea roja De las revoluciones Empieza a las 6600 revoluciones Ese motor hace 260 caballos de fuerza Y empezaron del 2003 al 2004 Que es el motor que trae este G35 Por otro lado Mi carro que es el 350Z Año 2006 Este trae el motor BQ35DE REVAP Lo que significa Que la parte roja De las revoluciones Está hasta las 7000 revoluciones Lo que hace que este auto Haga 300 caballos de fuerza Y bueno El último motor Del que les quiero hablar Es el BQ35HR Que es el que tiene dos intakes O dos tomas de aire Si bien estos dos carros Cada uno tiene una toma de aire O un intake Pues el otro tiene dos Y ese otro auto Que le digo que tiene dos intakes Hace 320 caballos de fuerza Totalmente diferente el motor Y pues hace mucho más caballaje Lo que hace que pues Esos carros sean mucho más raros Y esos 350Z Se produjeron del año 2007 Al 2008 Bueno carnales Eso fue todo por el video de hoy Espero les ha gustado Recuerden darle like Suscribirse al canal Y comentar que les gustaría En el próximo video Bueno mi amigo Iván Ahorita les va a comentar Un poquito de lo que hace su canal Y les va a dar unas palabras Para que pues vayan Y lo chequen Pues que tal amigos Primero que nada Es una de las cosas Que si les quiero decir A toda la gente Que le gustan mucho Los autos deportivos Que tienen una pasión Por un tipo de auto La verdad Yo mucho tiempo He sido fanático De los autos deportivos Pero pues me llegó el momento De que tuve que juntarme Me casé Tuve hijos Y una de las principales impedimentos Para poder comprarme Un 350Z Fue que el espacio Era muy reducido Y por eso opté Pues por el Infiniti Siempre hay una opción Y nunca dejen su pasión a un lado Si tienen la pasión por los autos Búsquenla Encuentren la forma Hay una opción Y hay un carro Que les va a llenar El ojo Gracias a mi amigo John Todd Por la oportunidad De presentar el carro Y de hacer este video La verdad Fue muy divertido Me gustó mucho estar aquí Y pues suscríbanse a mi canal Este Les dejo un saludo Mi canal es Diferente A de los autos No se trata de autos Es sobre humor Y estamos tratando De seguir a la vanguardia Con todas las cosas Que están pasando Y pues próximamente Viene mucho contenido Voy empezando Pero pues les voy a agradecer Si pasan por ahí Al manual para machos alfa Y pues si se suscriben Y carnales Ya se que me van a matar Si no les enseño Como suenan estos motores Igual el mío ya lo he escuchado Varias veces Pero vamos a hacer una competencia Ahorita Si muy muy leve Quiero enseñarles Como suena este G35 Porque la verdad Suena muy muy cabrón Este no tiene catalizadores La tubería También tiene algunas modificaciones Así que pues ahorita Se van a dar cuenta Como suena Y lo vamos a comparar Con el mío Que pues también La tubería es diferente No es el original Pero si tiene los catalizadores Ya después se los quitaremos Ya haremos que suene Igual que el G35 O sea sin catalizadores Y la verdad Suenan bien cabrones Igual a lo mejor No lo van a escuchar Muy bien por el micrófono Pero pues espero Que les guste el contenido Y como ya les dije Si este video llega 500 likes Ya sea que nos pongamos De acuerdo con Iván Y organicemos algunas carreras O algo ¿no? Déjenle su like Y vayan a suscribir Al canal de él ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y carnales Aquí termino el video Así que nos vemos